Pues otra vez estamos grabando desde la playa de San Pancho, Bahía de Banderas Nayarit. Y fíjense que nos regresamos porque bueno, pues unos niños de aquí de la comunidad, pues quieren mandar un mensaje, quieren platicar ellos también sobre lo que piensan, lo que sienten en relación a esta playa, lo que está ocurriendo en este lugar, con este edificio, con este... Y le dirán, miren nada más, qué belleza, y le dirán. ¿Qué tiene que ver pues con la conservación de las playas? ¿Qué pasa que vas a platicar? Primero a ver con Sofía, a ver Sofía. Ahorita platiqué con ellos. Hola Sofía. Hola. A ver, vamos a acercar para verte bien, mi vida. Ahí está. A ver hija, ¿qué opinión te merece aquí? ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo tú aquí en San Pancho, hija? Yo tengo 9 años y medio viviendo aquí. ¿Y qué edad tienes? 10. Oh, pues prácticamente aquí naciste. A ver hija, ¿qué opinión te merece esto que está ocurriendo aquí en tu playa? Bueno, es que antes no estaba el edificio y salían las tortugas del mar a poner sus huevos. Y ahora el mar sube mucho y las tortugas tienen que salir, pero no pueden porque está el edificio. Ajá, entonces sientes tú que el edificio está entorpeciendo pues el ciclo vital de lo que tiene que ver con las, las, este, el desove de las tortugas. Sí. Ajá, eso es. ¿Y qué más sabes de esto, hijo? ¿Qué es más lo que tú, este, has escuchado? Porque todo esto, pues lo escuchas de la gente, de cómo están llevando esta lucha aquí porque no se invada la playa. ¿Qué opinas tú de que se esté construyendo sobre la playa, hija? Bueno, no, no me gusta porque antes yo recuerdo que podíamos jugar y todo, podíamos estar ahí y todo eso estaba lleno de plantas y eso. Y eso lo llegaron y pusieron, empezaron a construir muy adelante. Hola, a ver, vamos a platicar ahora con Uma. A ver, Uma, ven. Vente, hija. Mira, aquí está esta pequeña, también es habitante aquí de San Pancho. Y pues también ella tiene algo que decir porque pues ellas andan también entre los adultos y ellos de alguna manera también se están concientizando del tema de que ellos quieren pues que su playa no se invada. A ver, Uma, platícanos, hija. ¿Qué opinión te merece esta lucha que están emprendiendo tus papás pero que en donde ustedes también están inmersos? La verdad es que sí estoy muy de acuerdo con los que están definiendo la playa porque como dijo mi compañera Sofía, antes este lugar, toda esa parte, estaba libre de edificios y ahí podemos estar nosotros. Y ahora está ese edificio y además no solo nos roba playa para que a nosotros ni a las tortugas sino que también hace que no tengamos tanta agua en todo el pueblo. Nos roba muchas cosas, por ejemplo, ya cuando tratas de ver, haces de cuenta, ves todo, ves plantas y en medio un edificio gigante que eso no está dentro de San Pancho, todavía no hay cosas tan grandes aquí. Es como de las primeras cosas y todavía San Pancho no está muy de acuerdo porque se está robando muchísimo de la playa. Bueno, vean ustedes, está muy claro, lo tiene Uma, muy clara la situación, ella ya metió un ingrediente más a esto. Efectivamente aquí se tienen problemas de agua potable, de drenaje, también de drenaje, no se ha hecho nada más la infraestructura, ¿verdad? Y bueno, pues todos estos temas, los niños los traen, ya escuchamos, miren, los traen pero muy puntuales porque también tienen papás muy activos que participan y los niños perfectamente conocen la situación y eso nos debe de dar un gusto enorme que los jovencitos, los niñitos, ¿qué edad tienes tú, hija? Tengo 10 años. 10 añitos, ve nada más, 10 años suma y ya tiene ella contacto muy claro con la realidad de lo que está ocurriendo aquí en su comunidad y bueno, pues ella forma parte también de los niños que participan y hay que darles también su espacio y su voz. Miren, miren, a ver, vamos a platicar ahora con, ¿cómo te llamas tú, hijo? Tao. Tao, a ver, Tao, vamos a ver, Tao, porque el sol está muy, te da muy de contraluz, a ver, Tao, Tao, platícanos, Tao. Te digo, tú también, yo te he visto en las manifestaciones cuando vienen con sus papás, con todos los habitantes que, bueno, pues no están, están en esta lucha de no permitir que se construya sobre supuestos terrenos ganados al mar. Ya la invasión de este edificio pues aterra a los habitantes de esta comunidad de que, bueno, pues se va a llenar toda esta playa como hay otras playas en el país y ellos no quieren permitirlo, quieren que esto siga siendo verde. ¿Tú qué opinas, hijo, de esta lucha que se está llevando a cabo? Bueno, yo normalmente, pues yo juego en el mar mucho. Ajá. Y, pues, esto a veces contamina un poco el mar y encuentro como cosas, ayer estaba súper sucio. Ajá. Y, pues, no me gustó casi nada. Sí. Y también, pues, todas las tortugas. Sí. Hace no sé cuánto, pero vinieron como muchísimas tortugas a dejar sus huevos. Ajá. Y, pues, fueron un montón, un montón, un montón, un montón. Sí. Y tú consideras que ya con edificios, pues, esa, pues, ya se va a inhibir esto que es algo tan natural. Y ya con la construcción de edificios, pues, esto se va a venir. Pues, a inhibirlas, a sacarlas de aquí cuando es su terreno, es de ellos también. Sí, pero, o sea, es su terreno, pero hay leyes. Ajá. Que las protegen también. Sí. Yo, por ejemplo, escuché algo de que solo se ponían como tres pisos máximo. Ajá. Aquí. Y ahí ya están haciendo unos cinco. Oh. Uy, mira, uno, dos, tres, cuatro. Oh, tienes razón. Efectivamente, mira. Bueno, miren, nada más para que se den cuenta. Los niños se escuchan y están muy puestos también a, bueno, pues, que no, están observando la ley, están escuchando a sus padres, ellos están aprendiendo. Y lo que está diciendo, pues, efectivamente, hasta tres pisos. Y miren, ya llevan cinco, ¿verdad? Sí, hijo, son observaciones que hacen estos pequeños, que siguen los pasos de sus padres y que ellos también toman conciencia de que las playas no debe de permitirse ya construcciones. Ya no, las playas deben de estar limpias de construcciones, solamente con mobiliario como este que se puede poner y quitar y que esto sea natural, ver nada más. Miren. Ay, hijo, yo te agradezco mucho. ¿Cómo dijiste que te llamas? Tao. 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 Muchas gracias, hijo, por tu testimonio, por tu plática, por tu charla, por esa observación que yo no me había dado cuenta y que tienes razón. Miren, cinco pisos. Oh, bueno, pues, ahí está. Los niños de San Pancho están también muy atentos a la defensa de su playa, a la no invasión de la playa. Te agradezco, Tao, hijo, muchas gracias. Y, bueno, mira, esta playa, la verdad es que sí vale la pena que se esté haciendo esta lucha, que permanezca esta playa como la vemos. Miren, completamente natural que la gente venga, goce y se retire, pero que no queden construcciones fijas. Miren, vamos a darnos cuenta ahorita de cómo esta construcción invadió 15 metros de playa, con el argumento de que son terrenos ganados, ganados al mar. Miren, ven ustedes aquella malla atrás, esa es la línea, esa es la marca de la línea de la zona federal. Ya de ahí para allá ya es propiedad ya privada, pero de ahí para acá es zona federal. Miren, ahora vean el edificio, miren, está construido en toda esta zona, son exactamente de donde empieza esa barda, de lo que es esta alberquita. Vean ustedes el edificio, todo esto son 15 metros que construyeron este edificio que se llama Punta Paraíso. Y es exactamente lo que están luchando aquí los pobladores, de que eso no debió de haberse permitido, porque está construyendo sobre la playa, sobre la zona federal. Está muy clarita la marca de todo esto, es pura playa. Bueno, ahí ya dejó de ser playa, ahora ya es el edificio. Y acá está, miren, la malla. Vamos a ver, para que vean ustedes. Muy claro, miren, ahí está la malla. Esa malla es la zona privada, que es para la parte de atrás, claro. Buenas tardes. Ahí está. Y miren. No, no, no. Ahí está. Esa es la invasión, eso es lo que, la lucha que se tiene aquí en San Pancho, de que ya se permitió la construcción de este edificio, pues se va a invadir todo esto, porque todos van a sentirse que son terrenos ganados al mar, van a pedir la concesión, y o la compra, o yo no sé cómo la hicieron aquí. El chiste es que nos dicen, nos aseguran que no hubo cambio de uso de suelo, que se dieron licencias o no hay licencias, o sea, de construcción para meterse hasta acá. Y, bueno, pues ya, afortunadamente, este nuevo gobierno, este nuevo sexenio, en esta nueva administración, la Profepa y la Semarnat, finalmente ya accedieron, porque en el sexenio anterior estuvieron bloqueados los habitantes de aquí, a que no les daban trámite a sus peticiones. Ellos impugnaron la mía, que se llama Manifestación de Impacto Ambiental, no entró el trámite, se tuvo que esperar, esta lucha es desde el 2017, se tuvo que esperar a que entrara este nuevo gobierno, ya se le dio trámite y precisamente andamos aquí en San Pancho, porque aquí supimos que funcionarios de la Semarnat y de la Profepa, que vienen desde México, uno de Nayarit, porque tiene que venir a orientarlos, pero esta gente viene de México directamente, para que de manera neutral, apegado a la realidad, apegado aquí al terreno físicamente, y luego ya después revisar los papeles, cómo se hicieron, por qué se hicieron así, cómo que terrenos ganados al mar, de dónde se sacaron esa carta, y X, qué es lo que se cuestionan aquí los habitantes de San Pancho. Pues miren, nada más que grotesco, la verdad se ve grotesco, ante esta naturaleza tan hermosa que tienen aquí en San Pancho, y que han tratado de conservar, que sea la pura playa, y construcciones muy pequeñas, de cuando mucho dos pisos, tres. Vean ustedes, puro, puro verde. Lo azul del mar, la arena, miren, miren, lo más que tienen aquí, por ejemplo, frente al mar, en dos pisos, y está allá atrás, atrás, o sea, no se está metiendo a lo que es la playa, como si lo hace este edificio. Miren, nada más. Si se permite esto, pues al rato todo esto se va a llenar, y ya no va a haber quién pare, ni quién detenga, porque ante lo avasallante que es el Estado, cuando hay corrupción, pues se llenan las playas de edificios, y edificios, y edificios, y luego ya después, ni a la playa nos dejan entrar, porque ellos se adueñan de estas áreas. Y bueno, eso es lo que se está buscando en San Pancho, pero afortunadamente, pues ya hubo eco en el gobierno federal, vamos a ver cómo resulta la investigación que haga la profe Paira Semarnal, y esto podría llegar incluso a la orden de derrumbar. Puede llegar a solicitarse o pedirse el derrumbe inmediato, cuando se demuestre que hubo manipulación, que hubo corrupción, en dar los permisos o no darlos, y permitirlos para construir esto, en una manifestación de impacto ambiental, que se haya mentido sobre ella. O sea, todo eso se tiene que investigar, papel por papel, oficio por oficio, quién los firmó, cómo los firmaron. Y si esto es válido, bueno, pues se va a determinar que es válido, pero si no lo es, pues se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, el pueblo o el grupo de habitantes ambientalistas, activistas de aquí, que tienen más contacto con la realidad, que les interesa lo que pasa en su pueblo, pues ellos tienen una lucha permanente desde el 2017, y aseguran que no van a bajar la guardia. Esto se acaba hasta que se acaba. Eso es su postura, y pues ahí los dejo con estas imágenes grotescas de esto, miren, que está sobre la playa, Dios. Ahí está. Ahí está sobre la playa. Y vean nada más. Qué bonito es el mar. Hasta nos despedimos ahora sí con estas bonitas imágenes de la playa de San Pancho, Bahía de Banderas, Nayarit. Soy servidora y amiga, Pati Aguilar.